Si me dijeran, Chris, es el apocalipsis, solamente tienes esta mochila para meter todo lo que necesitas para sobrevivir en este mundo apocalíptico, esto metería. Ok, número uno, me llevo mi MacBook Pro de 16 pulgadas porque tú no sabes en qué momento necesitas crear algo. Y el cargador, obviamente. El iPad no puede faltar, me gusta porque hay un apartadito aquí. Mis periféricos porque, pues, tú no sabes si en un momento quieres usar trackpad o mouse. Gamer hasta la muerte, mi Nintendo Switch, obviamente, se va conmigo al fin del mundo. Super Smash Bros, Resident Evil 0, Odyssey, Breath of the Wild y Mario Party. Listo. Claro, el Control Pro también. Me llevaría mi Kindle, esta es la Paperwhite de nueva generación. De mis favoritos, yo creo que va aquí junto con el iPad. No me puede faltar mi Moleskin para ideas, guiones, copies, lo que sea. La pluma a veces tiene un poco de magia. Esta también tiene magia, así que no nos olvidamos de esta. Los AirPods y el dongle del iPad. Mi cartera MagSafe de este lado. El cubito y, obviamente, el kit de limpieza. Y así es, amigos, es como esta Arctic Hunter nos ayuda a llevarnos todo lo que necesitaríamos para sobrevivir en un mundo apocalíptico. ¿Cuál es el momento de apocalíptico? ¿Cuál es el momento de apocalíptico? ¡Gracias!